Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, día que ya amaneció Música De las estrellas del cielo quisiera bajarte pies Para hacerte una corona de la cabeza a los pies Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar